En 1981 realiza estudios de actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en 1983 ingresa al Instituto de Artes Escénicas E.O.N. del primer actor mexicano Sergio Bustamante. Participó en varios seminarios y diplomados destacando los impartidos por Hugo Arguelles, Abraham Ozeransky, Jebert Darien y el dramaturgo mexicano Pablo Salinas.